Quieren saber quién es conservador, empiecen a platicar con él sobre política y se va a enojar porque andan de un mal humor. En cambio, los que están a favor de la transformación, están contentos, relajados, relajados, relajados. Pero así es. Entonces, no hay que enojarnos y no pelearnos. Cada quien que siga pensando de la misma manera. Ahora, si hay quienes creen que el señor Villarreal me dio una maleta en un Dómez Palacio llena de dinero para mi campaña, adelante, porque ese, aunque se le pida prueba y no tenga, de todas maneras va a seguir pensando así. Que por qué voy a abadir a Guato. Y que por qué saludé a la mamá, a la afinada mamá de Guzmán Loera. Y una periodista ahí, con información no sé de dónde, pienso que de la DEA, pero más falsa completamente, que en la noche también iba yo a Sinaloa a buscar maletas de dinero. Este, pues el que siga, que quiera creer eso.